Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Entonces comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de viernes, 16 de febrero. Pero por supuesto con todo el resumen de las noticias más importantes que han acontecido en la ciudad y también, por qué no, en la región, en la provincia y en el país durante las últimas horas. Vamos a comenzar a propósito de con lo que pasó este jueves a la tarde aproximadamente a las 17 horas porque finalmente tenemos que decir y contar una noticia lamentable, ¿no? Porque apareció el cuerpo, encontraron mejor dicho, el cuerpo de este hombre de 40 años aproximadamente que se había arrojado al lago San Roque, más que nada en la zona del río, a la altura del puente Cazafús, en el medio de la Crecientes el pasado lunes a la tarde. Luego de un intenso operativo por parte de las diferentes fuerzas que actuaron justamente en subordinación de la Fiscalía de Instrucción número 3, finalmente este jueves a la tarde apareció el cuerpo sin vida y justamente lo confirmaba Roberto Schreiner, quien es el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la provincia. Se trataría de la misma persona que se arrojó hace 71 horas ya, en el punto, ahí es donde habían visto los testigos y a unos 300, 400 metros más o menos del lugar. Allí está, hay un cuerpo, bueno, que va a venir la justicia allá, tratar de identificarlo, pero aparentemente no hay otro pedido de paradero ni otra búsqueda, así que creemos que se trata de la misma persona. Claro, coincidiría justamente con el DNI supuestamente encontrado, ¿no? Sí, coincidiría todo, pero bueno, hay que esperarlo, la justicia va a ser preciso en estas cosas, los nuestros son todos supuestos, pero como decía, no hay ninguna otra búsqueda de personas, así que seguramente, bueno, importante resaltar que ha estado cerca del punto cero y donde se había centrado la búsqueda, ¿no? Teniendo en cuenta el caudal con el que venía el agua en ese momento, con los picos decrecientes que había, el crecimiento del lago, que fue poco, pero incidía en este tipo de búsquedas, bueno, y teniendo en cuenta todas las hipótesis que estábamos manejando, bueno, se llevaron a cabo todas las hipótesis, inclusive hasta las corazonadas, así que esto es importante destacar, digamos, porque está el cuerpo a unos 400 metros del puente de la ruta 38. El proceso judicial sigue, va a venir la fiscalía, está viniendo la policía judicial para tomar todo, hacer todos los peritajes correspondientes del caso. ¿A qué hora fue esto? 17 horas aproximadamente. Pasamos del tema y sabemos que faltan tan solo 10 días para el inicio de un nuevo ciclo lectivo, por supuesto, y en este marco sabemos que las familias que tienen justamente sus hijos que van a la escuela tienen que salir a comprar justamente los útiles. Bueno, ¿cuánto cuesta de esto? Hablamos justamente con el propietario de la librería Acuarela que nos da, bueno, un poco el pantallazo sobre los precios. Este año es muy particular, por supuesto, porque tuvimos este cimbronazo inflacionario en diciembre, que bueno, obviamente no estamos exentos y afectó todo el rubro, las compras, la entrega de mercadería. Pero bueno, acá estamos y poniendo el pecho a todo y tratando de ofertar a nuestros clientes un mix de producto que sea para todos los bolsillos. Lo que sí fue muy variado por la incidencia de cada uno de los productos. Nosotros en este rubro tenemos muchos productos importados y productos nacionales, aumentaron distinto. Fue un golpe grande en diciembre, gracias a Dios en enero, como te comentaba, fuera de cámara y lo que va de febrero se calmó los precios. La gente, digamos, prácticamente están los precios que fueron post de evaluación y bueno, no ha habido grandes aumentos. En lo que va de febrero tengo dos o tres listas nada más de que han cambiado los precios y muy por debajo de los porcentajes que habían aumentado en diciembre, o sea, lo máximo que había aumentado, que aumentó este mes un 10%, pero la gran mayoría, te diría el 90, 95% de los productos está con el precio de diciembre. Algunas cosas también se han acomodado para abajo, lo que es bueno y lo que, bueno, nos va a permitir a nosotros también poder vender, ¿no? Muy bien, allí lo explicaba Ricardo. A partir de 50 mil pesos, bueno, es el precio que hay que destinar para poder comprar, bueno, y poder equipar una mochila. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de lo que fue este fin de semana largo y el balance que se hace desde la Cámara de Turismo. Un poco lo que fue el fin de semana y también de la temporada en general y de esto habla Andrés García, el presidente de la Cámara de Turismo. Mira, la verdad que el fin de semana en particular fue muy bueno, en línea general es acorde a lo que eran años anteriores, lo que más se pareció a temporadas anteriores, ¿no? El verano en general tuvimos una primera quincena muy dura, de mucho sacrificio, de mucho trabajo para tratar de traer a los turistas que estaban con mucha incertidumbre. Creo que después de a poco se fueron soltando y a partir de la segunda quincena ya estuvimos más cerca de lo que eran temporadas anteriores. No igual, es una temporada que no es igual en la ocupación, ni es igual en lo que nos deja porque la tarifa estaba muy depreciada para poder traer a la gente. Pero bueno, por suerte pudimos trabajar y estamos en un proceso que no es ajeno a lo que está pasando en todo el país, ¿no? Vamos al ámbito deportivo ahora para hablar con Daniel Samaya, quien es el presidente del Club San Lucas porque, bueno, ya comenzaron la pretemporada y también están convocando a jugadores y jugadoras para que se sumen a este próximo ciclo. Este año es muy particular, por supuesto, porque tuvimos este cimbronazo inflacionario en diciembre que, bueno, obviamente no estamos exentos y afectó todo el rubro, las compras, la entrega de mercadería. Pero bueno, acá estamos y poniendo el pecho a todo y tratando de ofertar a nuestros clientes un mix de producto que sea para todos los bolsillos. Estamos, hoy en día estamos con las pretemporadas, este año vamos a volver a entrar con las divisiones mayores, las dos de mujeres y las dos de recero y primera de varones, y con todas las inferiores, hasta ahora venimos bien, se están sumando chicos y chicas, bastante bien en ese sentido. Y, bueno, luchando porque este año va a ser muy difícil, muy duro por el tema económico, pero bueno, nosotros la idea nuestra es que jueguen los chicos. Y, bueno, de algún lado siempre se sacará para que puedan jugar todos, ¿no es cierto? Que ese es el objetivo de nuestro club. ¿Están abiertas las inscripciones todavía? Sí, sí, porque nos están faltando jugadores. El año pasado llegamos a semifinales en inferiores y este año queremos ver si ya peleamos por algún campeonato, como lo supimos conseguir en otros años anteriores, sobre todo en inferiores, y queremos ver si mejoramos primero y reserva. Hemos traído dos profes, un profe recibido y otro que está por empezar el curso en primera división. Y en mujeres también hay un profe que hace varios años que ha trabajado con nosotros y está trabajando, estuvo trabajando el año pasado en San Lorenzo, así que estamos bien en ese sentido. Pasamos a decir del deporte a la cultura porque continúa, pese a que ya estamos en las días y semanas finales de la temporada, continúa el ciclo Culturarte en distintos puntos de la ciudad y la invitación justamente la hace el director de Cultura Municipal, Fernando Barrera. Se ha visto durante toda la temporada, hemos estado con este ciclo que va de lunes a lunes, que incluye todas las actividades culturales, ¿no? Como es la pintura, la escritura, la música, la danza, absolutamente todo, involucrado en este giro que hemos hecho por toda la villa, como te decía recién, durante toda la temporada, y articulando con todas las áreas de la municipalidad para que esto se pudiese llevar a cabo. Así que la verdad que muy feliz, muy contento con el éxito que ha sido el ciclo, ¿no? Y sin contar el carnaval también, que fue sumarle la frutillita al postre, que fue un carnaval bellísimo, creo que se lo merecía la ciudad. Eso también un trabajo muy, muy grande desde el municipio para que lo podamos lograr. Así que, bueno, muy contento y como decías vos, ya casi finalizando, nos queda lo que queda este fin de semana y ya la semana que viene es la última semana del Culturarte. Muy bien, ahora sí vamos al tiempo, ¿eh? Para ver cómo va a estar mañana en Villa Carlos Paz y también en las localidades a las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión, ¿eh? En Carlos Paz, bueno, sigue el sol, aunque con algunas nubes también, ¿eh? 14 de mínima, 26 de máxima para mañana, al igual que en San Antonio de Arredondo, Vialet, Macé, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla. En todas estas localidades del centro sur de Punilla, bueno, la temperatura va a ser igual, ¿no? Y el cielo se minublado sin probabilidades de precipitaciones. En tanto que en la Cumbre y en Los Cocos, 11 de mínima, 24 de máxima, con el cielo también se minublado. En Capilla del Monte, bueno, un poquito más alta la mínima, de 12 grados y la máxima igual, de 24, con el cielo se minublado. Yendo para la capital provincial de Maragueño, 15 grados de mínima y 27 de máxima, con el cielo se minublado. Y en Córdoba capital, bueno, allí va a estar el sol a pleno, con 16 de mínima y máximas de 28 grados. Y vamos a ver en Carlos Paz cómo va a estar el fin de semana. Sábado, 16 de mínima, 27 de máxima. Según el Servicio Meteorológico, parece que ha bajado, algunos ha descendido, algunos grados de la temperatura. Con el cielo se minublado el sábado y sin probabilidades de lluvias. El domingo, 15 de mínima y máxima de 26, también se minublado. Y el lunes, se minublado también con mínima de 16 y máxima de 27 grados. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Les agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado. Y no se olviden, mañana los esperamos con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión a partir de las 8 de la mañana. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.